No se entera, tío. Tiene que dejar la bomba, me hizo que le he pegado un tiro, le he disparado a los pies, para advertirle, pero al final le he pegado, que subnormal mea, ya estuviese plantado, que fácil, en la puerta derecha. Me han detestado, tío, ¿pero qué dices? Va, se han detallado, atravesando. Eh, van a salir. Han roto una ventanita. Eh, interrogan. Cuidado. Ah, no, la han matado justo, la han matado. Voy a poner la Claymore en la ventanita de arriba, por cierto. Bien, ya ha perdido el sedas. Madre mía. Uno tirado, uno tirado, detrás mía. Dale por el conducto. Por el conducto. ¿Estás ahí? Por el conducto. Entrás mía. Bueno, se está arrastrando ahora, se está arrastrando. Ahí está. Jager, Jager, cuidado. Eh, me voy para atrás y recargo. Cuidado. Recargo, iba. Sí, ha huido, ha huido. Pulse o algo. Eh, pulse al final del todo, en paseo. Otro tumbao, otro tumbao. Vale, vale, queda uno, queda uno, queda el Rook. Me está disparando, eh, no sé dónde está. ¿Dónde? Está aquí, le tengo enfrente mía. Pa' que no lo reanime, eh. Aguanta, vamos, aguanta. Coge la bomba, coge la bomba, está encerrado. Está encerrado. Pilla la bomba, corre. ¿Está encerrado o qué? Qué gilipollas, se ha encerrado el solo. Ah, déjalo ahí. Ah, le han cerrado. Atravésale, por la izquierda del todo. Por mi izquierda, atravésale. Por mi izquierda. No, espérate. Aquí hay otro. Sí, claro. Unos tumbao yo y otros dos. No, no, si no, estoy sin... Mátale tú, mátale tú. Atravésale. Estoy sin munición de revólver. Ahí, ahí, ahí. Encerrado. Ahí está ahora mismo, te lo marco. Toma. Buah. Qué bueno, tío. Lo voy a grabar, tío. Se ha cerrado ahí el tío. Lo voy a grabar, tío. Lo hemos capturado.